Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Warfarina, un repaso para sus usuarios. Introducción La formación de coágulos de sangre puede ocurrir en pacientes con problemas de la sangre, de los vasos sanguíneos o del corazón. Los coágulos de sangre pueden ser peligrosos. Pueden causar la pérdida de una extremidad, apoplejías o la muerte. Su profesional de la salud puede recomendarle que tome un anticoagulante para prevenir la formación de coágulos de sangre. La warfarina es un medicamento anticoagulante. A pesar de tomar la cantidad recetada de warfarina, algunos factores como las enfermedades, la dieta, el ejercicio y otros medicamentos pueden afectar el espesor de la sangre. Si su sangre no está suficientemente diluida, se pueden formar coágulos en los vasos sanguíneos o en el corazón. Si su sangre está demasiado diluida, usted puede tener un riesgo mayor de sangrado. ¿Cómo controlar su INR? Su profesional de la salud le extraerá una pequeña cantidad de sangre para determinar si la dosis es correcta. Esto se llama prueba de INR. Esta prueba también se llama prueba de protrombina, prueba PT, prueba PT-INR o prueba del tiempo de protrombina. El INR es el número que indica a su profesional de la salud cuán diluida o cuán espesa es su sangre. La cantidad recetada de warfarina debe ayudar a mantener su INR dentro de los límites aceptables. Sin embargo, otros factores como las enfermedades, la dieta, el ejercicio y otros medicamentos pueden afectar el espesor de su sangre. Por esa razón, su profesional de la salud le pedirá que chequee su índice de INR regularmente. Usted puede ayudar a prevenir cambios repentinos en su INR y mantener el espesor de su sangre en un nivel adecuado. Para que su sangre esté tan diluida como corresponde, usted debe Tomar la dosis de warfarina recetada por su profesional de la salud a la misma hora cada día. Comer sus comidas a la hora habitual. Mantener su nivel de ejercicio de manera habitual. Medir su INR con regularidad. Consultar con su farmacéutico y su profesional de atención primaria antes de tomar cualquier medicamento nuevo, en especial medicamentos de venta libre, antibióticos, vitaminas y productos herbarios. Hablar con su profesional de salud acerca de los productos que contengan aspirina. No tome productos similares a la aspirina como ibuprofeno y naproxeno . En el caso de medicamentos de venta libre, para aliviar el dolor, hable con su profesional de la salud sobre el uso de acetaminofén. Avisar a su profesional de la salud sobre cualquier síntoma nuevo o inusual. Usted debe seguir las indicaciones de su profesional de la salud cuando toma warfarina. Si usted se olvida una dosis de warfarina, no tome una pastilla extra a menos que hayan transcurrido menos de 12 horas desde que se olvidó la dosis. No la agregue a la dosis del día siguiente. Mantener la regularidad de las actividades diarias, incluidos los hábitos de comida y de ejercicio, disminuirá la probabilidad de que su profesional de la salud necesite cambiar su dosis de warfarina. Dado que los pacientes que reciben warfarina son más propensos a tener hemorragias internas con las lesiones, usted no debe practicar deportes de contacto como boxeo, fútbol americano, hockey, fútbol inglés, lucha. Consulte con su profesional de la salud antes de empezar un nuevo programa de ejercicio o un deporte nuevo. Dado que comer en exceso alimentos con vitamina K podría reducir su INR, es importante mantener estable la cantidad de vitamina K en su dieta. Los alimentos ricos en vitamina K comprenden El hígado de vaca o de cerdo El brócoli La col rizada La espinaca Las coles de Bruselas Los espárragos Las acelgas y los nabos verdes Si usted tiene alguna pregunta sobre cualquier otro alimento, consulte el manual de warfarina o llame a su profesional de atención primaria o a su farmacéutico. La cantidad de verduras de hojas verdes que usted come no debe cambiar. Usted debe comer cantidades pequeñas con frecuencia. Si decide beber productos B8, debe beberlos de manera habitual. Debe limitar el jugo de pomelo y el jugo de arándano a 8 onzas o menos por día. Pregunte a su profesional de la salud si puede beber alcohol mientras toma warfarina. Cuanto más regulares sean sus actividades y sus hábitos de ejercicio diarios, menor será la probabilidad de que su profesional de la salud tenga que cambiar la dosis de warfarina que usted toma. Es importante que a usted le midan su INR con regularidad. Su profesional de la salud le informará con qué frecuencia debe hacerse este examen de sangre. Algunas personas pueden medir su INR en la casa. Una vez que su profesional de la salud reciba los resultados de su examen de sangre del laboratorio, le informará si debe aumentar o reducir la cantidad de warfarina que toma. Asegúrese de informar a sus profesionales de la salud, incluso a su dentista, que usted toma warfarina. Tomar warfarina durante el embarazo aumenta el riesgo de defectos de nacimiento en el feto. Además, puede causar sangrado intenso durante el parto. Si usted está pensando en quedar embarazada, está embarazada o desea amamantar a su bebé, hable con su profesional de la salud acerca del tratamiento con warfarina. Tenga cuidado con los cuchillos. Las navajas de afeitar y los cepillos de dientes con cerdas duras pueden causar sangrado. En cambio, use una afeitadora eléctrica y un cepillo de dientes con cerdas suaves. Los pacientes que toman warfarina deben usar un colgante de alerta médica. Esto es muy importante en casos de urgencias médicas cuando usted quizá no pueda comunicarse con sus profesionales de la salud. Cuando llamar a su profesional de la salud Algunos efectos secundarios de la warfarina son normales. Estos incluyen escalofríos o sensación de frío, sensación de mayor cansancio, más moretones. Si estos efectos secundarios se tornan intensos o no desaparecen, llame a su profesional de la salud. Aun cuando usted esté tomando la cantidad de warfarina recetada por su médico, existe la posibilidad de que ocurran sangrados internos o de que se formen coágulos de sangre. Es importante informar a su profesional de la salud sobre cualquier signo de hemorragia interna o de coágulos de sangre. Esta sección le enseñará cuándo debe llamar a su profesional de la salud. Usted o un familiar o amigo debe llamar a su profesional de la salud si usted sufre una caída grave o se golpea en la cabeza. Esto es muy importante si comienza a tener dolor de cabeza o si se siente con sueño o débil. Si usted nota que hay sangre en su orina o en las heces, evacuaciones, o si la orina o las heces se vuelven muy oscuras, llame a su profesional de la salud. Es posible que su profesional de la salud quiera asegurarse de que no exista sangrado interno en sus sistemas digestivo o urinario. Si usted nota moretones inusuales, áreas grandes de moretones o marcas negras y azules en su piel que aparecen sin motivo aparente, consulte con su profesional de la salud. Esto podría indicar que hay sangrado debajo de su piel. Los moretones pequeños que son resultados de accidentes leves, como cuando se golpea una pierna contra un mueble, son normales y no requieren que llame a su profesional de la salud. Consulte con su profesional de la salud si experimenta mareos, problemas al respirar, dolor de pecho o si se siente más débil o más cansado de lo normal. Estos pueden ser signos de pérdida de sangre y de anemia. Llame a su profesional de la salud si no para el sangrado por una cortadura o por la nariz. Llame a su profesional de la salud si el sangrado no se detiene después de aproximadamente 7 minutos. Llame de inmediato a su profesional de la salud si usted tiene erupción, ronquera, urticaria, comezón, problemas para tragar. Llame de inmediato a su profesional de la salud si experimenta síntomas similares a los de la gripe, como diarrea, heces blandas, náuseas, siente necesidad de vomitar, vómitos. Llame de inmediato a su profesional de la salud si usted tiene una infección, pérdida del apetito, dolor en la parte superior derecha del estómago, ojos o piel amarillentos. Llame a su profesional de la salud si sus manos, pies, tobillos o piernas están hinchados. Informe a su profesional de la salud si nota mayor sangrado de lo normal durante su menstruación o si sangra entre los periodos menstruales. Si tiene fiebre alta o una enfermedad que parece empeorar, llame a su profesional de la salud. También debe consultar con su profesional de la salud si nota sangre cuando tose o vomita, si sus heces son líquidas o blandas, diarrea o si tiene una infección con fiebre alta y escalofríos. Si usted experimenta dolor o hinchazón en alguna de sus articulaciones, consulte con su profesional de la salud. Esto puede ser una señal de que usted tiene sangrado interno en una articulación. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen Los profesionales de la salud recetan un anticoagulante para ayudar a prevenir la formación de coágulos de sangre. La warfarina es un medicamento anticoagulante. Si su sangre no está suficientemente diluida, se pueden formar coágulos en los vasos sanguíneos o en el corazón. Si su sangre está demasiado diluida, existe el riesgo de que presente un sangrado prolongado. La cantidad recetada de warfarina debe ayudar a mantener su INR dentro de los límites aceptables. Sin embargo, otros factores, como las enfermedades, la dieta, el ejercicio y otros medicamentos, pueden afectar el espesor de su sangre. Por esta razón, su profesional de la salud le medirá su INR con regularidad. Para que su sangre esté tan diluida como corresponde, usted debe Tomar la cantidad recetada de warfarina a la misma hora todos los días. Ser constante con sus hábitos de alimentación y de ejercicio. Medir su INR con regularidad. Si usted se olvida una dosis de warfarina, no tome una pastilla extra a menos que hayan transcurrido menos de 12 horas desde que se olvidó la dosis. No la agregue a la dosis del día siguiente. Algunos efectos secundarios de la warfarina, como la aparición de moretones, con mayor facilidad son normales. Los moretones pequeños, que son resultados de accidentes leves, como cuando se golpea una pierna contra un mueble, son normales y no requieren que llame a su profesional de la salud. Si observa signos de sangrado interno, como orina o heces oscuras, llame a su profesional de la salud de inmediato. Gracias por usar Explain. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.